Para pasar canabala y mi quinceañera En la tierra que he nacido hay mi San Marquina En la tierra que he nacido hay mi San Marquina Siempre se debe tener hay mi quinceañera Siempre se debe tener hay mi quinceañera Nunca valió bien por ti la es abogalina Nunca valió bien por ti la es abogalina Ay mi caballito paio ay mi quinceañera Ay mi caballito paio ay mi quinceañera Suavecito va trotando ay mi San Marquina Suavecito va trotando ay mi San Marquina Que elegante es su jinete ay mi quinceañera Que elegante es su jinete ay mi quinceañera Y a todos va saludando ay mi lagunera Y a todos va saludando ay mi lagunera Música 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 Gracias por ver el video. En cada casa que llego hay mi quinceañera, en cada casa que llego hay mi quinceañera, chichita me has disfrutado, hay mi zanguarquina, chichita me has disfrutado, hay mi zanguarquina. Yo conmigo sentonando hay mi quinceañera, yo conmigo sentonando hay mi quinceañera. De casa en casa yo voy a tomar la rigachicha y mi caballo me espera para completar su villano. Con mi caballito va yo un momento hay que parar, aquí está mi zanguarquina y la tenemos que llevar. De casa en casa yo voy a tomar la rigachicha y mi caballo me espera para completar su villano. Con mi caballito va yo un momento hay que parar, porque aquí está mi cholita y la tenemos que llevar. De casa en casa yo voy a tomar la rigachicha y la tenemos que llevar.